Santiago, el Tribunal de Atención Permanente dictó tres meses de medidas de coerción a un joven que fue apresado con sustancias de drogas en Tamboril. Se trata de Luis Cruz, quien fue detenido en el sector Valentín por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, tras supuestamente haberle encontrado en posesión de 170 gramos de drogas. ¿Qué me pusieron la droga? ¿Qué me pusieron la droga? ¿Qué me pusieron la droga? ¿Qué? ¿Dónde fue eso? ¡Ay, en Tamboril, en el barrio Valentín! ¿Cómo es tu problema? ¿Quién fue el que fue? ¿Quién fue el que fue? ¿Fue con fiscales? ¡No! ¿Con nada? ¿Con policías? ¿Qué cantidad? ¿Qué cantidad? ¿Qué cantidad? ¿Qué cantidad de drogas? ¿Eh? 170 gramos. ¿Cuál fue la medida que te impusieron? ¿Eh? ¿Tres meses? ¿Tú dice que tú eres inocente? ¡Claro que sí! ¡No queremos fuera de aquí porque el abogado compró Dios y seis mil pesos ya! ¡Y ahí no le encontrán drogas! ¿Qué momento fue ese? El departamento de Dera San Luis. Lo bajaron a 500 metros de la droga. ¡Sí! ¡La NCD! La madre del joven dice que le pusieron la droga a agentes de la DNCD, que su hijo es montoconcha y que no está metido en eso.